¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Sala tu pareja! ¡Esta noche bailamos! ¡Le manda a temer! ¡Esta noche! ¡La cámara de tu hispana! ¡Esta noche preciaste! ¿Cómo se hace? ¡Oye, que sabor! ¡Esta noche ha salido a su puerta a tiro! ¡Para no ser eso! ¡Esta noche ha salido! ¡Venga para aquí, sin el romero! ¡Y el suelo te va a ver! ¡Oye, que sabor! ¡Para que la mente te ve! ¡Esta noche ha salido! ¡Y el suelo te va a ver! ¡Esta noche ha salido! ¡Como dice! ¡Que nos llaman en un amor! ¡Los huecos de amor! ¡Que vapor! ¡La noche ha salido! ¡Te lo voy a ver! ¡Tiene que ser! está grabando la cámara, la cámara de Clemente TV, esta noche el sonido superlatino, Viste el Guerrero, y el famoso Javier Ruiz, con la fama de Lomañol, como dicen, esta noche la presencia, el sonido superlatino, vengan a correr al sabor, vengan a correr al sabor, y los juegos de amor, superlatino, oye, Brooklyn no mañol, Brooklyn no mañol, bonito superlatino, tomarlo, superlatino, superlatino, el staff superlatino, abrido superlatino, y en vez de tener, ya nos está grabando, nos vamos para YouTube, besando que, la cámara de Swiss Palat, que sabor, que sabor, venga para Miki, el 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 Miki, venga para Clemente TV, el que sí te ve, la cámara parandera, de Brooklyn no mañol, lo dice la vera, que llevamos de Namañol, ese Charlie Lewis, ese Charlie Lewis, ese Charlie Lewis, a Charlie, que sí, venga para el famoso Tony Martínez, la vera cámara chambella, de Nueva York, para el sonido Mr. Guerrero, esta noche con sonido superlatino, venga un saludo, dice, en el centro estrella, que la tierra mujer es bella, venga para Eñanet, ven, que es una de ellas, lo dice el Miki, y a mí los sonidos superlatino, y superfita, para que esta noche, me quise, me quise, me quise, me quise, me quise, me quise, para la gente, el Sacoal de Gismaralco, La piedra de Puebla, la piedra de Guerrero, esta noche con sonido superlandino, superlandinazo, pero el amor, los simones, para mi copa el ricky, esta noche, para mi vaciones llantes, camas en cronografía, pinté, los huevos de amor, cosas grandes. ¡Eso me le dirá! ¡Eso me le dirá! ¡Eso me le dirá! ¡Eso me le dirá!